Paso el invierno en carne viva, ya no me acuerdo de mis heridas Paso el invierno a la deriva, busco y no encuentro una salida Cuando los modales y nada me salen, me miento a golpear a ver si dades Conservo la entraña llena de cristales para cortar todo ramaje Ajusto las cuentas con la madrugada, sucede que la vida está jodida y no pasa en parte Enséñame a vestirme que me vuelvo loco, me acabo de escosido los detalles de mis sueños rotos A base de añeos consuelos, jarabe de palos de acero, consumo a bocos el agravio que inunda tus ojos Paso el invierno, que encuesta arriba, apenas duermo, cuento los días Paso el invierno en cada esquina, a veces vuelvo, vuelvo a la vida Rebosa tu corazón, cojo un trocito de hielo Para aliviar mi dolor con el licor de tu pelo Rebosa tu corazón, cojo un cachito de cielo Que alumbra tu hermosura, desata la locura Para aliviar mi dolor con el licor de tu pelo Haciendo travesuras, separo la basura No me preguntes por qué, no necesito saber ¿Quién me echará de comer a los pájaros de mi cabeza? ¡No me echaré! ¡No me echaré! ¡No me echaré! ¡No me echaré! Enseñanme a decirme que me vuelvo loco Que como descosido los retales de mis sueños rojos A base de añejos con suelos, jarabe de parro de acero Con su boca o el agravio que inunda tus ojos A base de añejos con suelo, jarabe de parro de acero Con su boca o el agravio que inunda tus ojos